Pues resulta que ahora que Europa volvió a abrir sus puertas en la lista de países, México no está incluido se le considera un país no seguro y bueno, pues, así como dicen aquí en México desconocido pues quizás sea una forma para aprovechar y hacer viajes cortos y seguros por nuestro país pero si querías ir a París, a Barcelona o a Berlín pues tendrás que esperar los únicos países que pueden entrar a Europa son Argelia, Australia, Canadá, China, Corea del Sur, Georgia, Japón Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Tailandia, Túnez y el único país de América Latina es Uruguay que puede entrar esto por los casos en aumento que hay en nuestro país y en otros países consideran que no es seguro que entremos así que ellos se lo pierden y si tienes pensado viajar pues hazlo con forma, de una forma muy planeada, de forma segura y si hay que seguir estas recomendaciones de México desconocido pues de viajar por nuestro país, por donde se pueda según sea el semáforo naranja o amarillo según se vayan levantando las restricciones pero por lo pronto Europa considera que México no es un país seguro para visitar a Europa pues que triste, se lo pierden esta búsqueda este tema ha generado búsquedas importantes es uno de los temas más buscados en Google en la Ciudad de México y el Estado de México el que mexicanos no pueden viajar a Europa y esa es la razón por la cual estamos haciendo este video para que te enteres vamos a poner la lista de países que si pueden entrar lo vamos a poner abajo en este video y pues bueno, si viajas por el país o si haces algunos trayectos cortos cercano a tu ciudad pues compártenos como te fue y pues mientras esperemos a que abran las puertas a los mexicanos a Europa